En vida dura, una joven empresaria es sentenciada y enviada a prisión por un simple desconocimiento de la ley. También, un actor mexicano es impactado por la fama y cae en un estilo de vida destructivo. Hoy en Vida Dura. Los errores que cometemos en la vida tienen un alto precio que pagar. A veces un precio que podría costarnos la vida misma. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. Marta Socarrás de Cali, Colombia, tenía un próspero negocio que había establecido a través de esfuerzo y dedicación y una linda familia. Todo parecía marchar muy bien para ella, hasta que un pequeño error en los negocios destruyó el sueño que tanto le había costado realizar. Veamos. Profesionalmente exitosa. Una mujer joven, talentosa, soñadora, con empuje. Y además de eso, Marta Socarrás también era una mujer que amaba a Dios y disfrutaba las bendiciones que él le había dado. Un esposo que la quería, dos preciosos hijos y un negocio que le brindaba excelentes ingresos económicos. La empresa que yo manejaba era una empresa de equipos médicos, es decir, que le proveía a pacientes con necesidades que los médicos autorizaban o prescribían. Por ejemplo, una silla de ruedas, camas eléctricas, equipos de oxígeno, fajas ortopédicas, etcétera, para mejorar su salud o su contorno de vida. El negocio de Marta crecía de forma vertiginosa gracias a las estrategias de mercadeo que ella había implementado. Y esta situación llamaría la atención de las agencias fiscales y de impuestos en la Florida. La compañía en la que yo estaba a cargo recibió de parte del gobierno dos auditorías, las cuales pasé con puntajes nítidos. Y vino una tercera, pero esta fue diferente. Creyeron que había alguien más detrás de esa operación tan exitosa. Y entonces ellos me hicieron preguntas acerca del mercadeo que yo empleaba en mi compañía. Marta les informó que su estrategia de mercadeo era similar a la de otras empresas y consistía en dar incentivos y premios a sus clientes. Pero cuando quien paga tus servicios no son fondos privados, sino que es fondo del gobierno, fondos federales, pues ellos exigen que no haya ningún tipo de intercambio. Es decir, yo te doy el servicio, pero a cambio yo no puedo ofrecerles ningún beneficio adicional que únicamente el servicio que estoy dando. Así que por desconocimiento de esa ley, Marta incurrió en una violación de la misma y a pesar de haber actuado sin premeditación, los auditores reportaron aquella falta a las autoridades competentes, quienes la sancionaron severamente. Y recibí una sentencia de parte de un juez federal de ir 24 meses a una prisión federal de mínima seguridad. Y en ese momento yo solo le preguntaba al señor, ¿cuál es tu plan? Porque yo no lo entiendo, no me gusta. Y si me preguntas, no quiero vivirlo. O sea, yo siempre estuve en una negación de que por qué esto me estaba sucediendo a mí cuando yo era una mujer íntegra, una mujer apasionada por Dios, una esposa fiel. Y todos estos elementos me hizo pensar si Dios quería probar mi corazón, si yo iba a querer seguirle sirviendo, seguirlo amando, seguir hablándole a otros apasionadamente de un Dios maravilloso. Cuando ese Dios maravilloso parecía estar en silencio en ese momento frente a mi necesidad. Marta no encontraba respuesta a todo aquello que estaba viviendo. Y una vez en prisión, como para hacer su situación aún más difícil, el doctor que le realizaba un examen médico de rutina le informa. Y me dice, estás embarazada. Fue una noticia que me impactó, me sorprendió y por un momento me quedé en shock. Pero salí corriendo a llamar a mi esposo para darle la noticia. Me dijo que estaba impactado, pero que los hijos son regalo y herencia de Dios. Ahí creció esa barriguita, la cual recibía la visita de su padre todos los meses. Nunca faltó esa visita. Hasta que llegó la hora del alumbramiento y fue una historia que estaba tan lejana de creer que iba a vivir. Porque di a luz a mi hijo con las manos esposadas. Apenas cuatro horas después de haber dado a luz a su tercer hijo, el bebé pasó al cuidado de su padre y de su abuela. Marta debió continuar en prisión, cumpliendo su condena. Y pocos meses después. Yo empiezo a notar un cambio en mi esposo. Ya no era el hombre solidario, lindo, sino que lo empecé a notar distante, frío. Él me negó absolutamente. Me dijo que era una impresión mía, que él tenía mucho trabajo, el estrés. Pero un día llegó a mis manos una revista de espectáculos. Cuando yo vi la foto de él junto a una chica, sentí en mi corazón algo. Si era verdad, estaba teniendo una relación con ella. Y cuando ya se descubre todo y sale a la luz pública, pues creo que él se alivió mucho. Porque fue cuando él decide ya abiertamente abandonarla. Marta se derrumbaba. Ella jamás se imaginó que el hombre que tanto amaba sería capaz de ocasionarle una herida tan profunda. Y yo me quedo destruida. Lo que, el filo de la muerte que no contemplé cuando me dieron una sentencia. La muerte que no la sentí, no la olfateé. Cuando di a luz a un niño con las manos esposadas, la sentí cuando mi esposo me abandona. El dolor que eso me produjo me tiró a la nora. Me hizo sentir que mi vida había llegado al final. Estaba totalmente angustiada, triste, incrédula, desanunciada emocionalmente. Empecé a temblar y empecé a sentir como que me desmadejaba. Y la presión arterial la sentí aquí en mi cuello, que iba muy rápido. Sentía como un palpitar muy fuerte. Pero en medio de aquella severa crisis emocional, que parecía conducirla a una muerte segura, Marta aclamó a aquel Dios al que le había entregado su vida años atrás. Y le dije a Dios con un murmullo, o me hablas o me muero. Y la Biblia que la tenía así, muy cerca de mí, se abrió en Isaías 54. Cuando mis ojos, llenos de lágrimas y de dolor y de angustia y de desesperanza, empezó a recorrer cada renglón de esa palabra que estoy segura que Dios reservó para mí, para ese momento, donde dice, Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor. Dios de los ejércitos es su nombre. Era algo tan serio para Dios. Y entendió mi dolor, mi angustia y casi mi respiro final. Que Dios decidió revelarse a mi vida como marido. Y a partir de ese día, ha sido ese esposo que prometió ser. No como salvador, el cual se reveló a mi vida a los 16 años como mi salvador personal, sino como marido, como esposo. Y después de aquel encuentro sobrenatural con Dios, su vida comenzó a cambiar dramáticamente. Ella fue liberada antes de tiempo por su buena conducta y logró obtener la custodia de sus hijos. Desde allí Dios ha sido extremadamente espléndido, cumpliendo las promesas que me hizo. Mis hijos, desde ese momento hasta el día de hoy, han estado conmigo. Solamente conmigo, han vivido conmigo gracias a Dios. Solamente estuvieron, yo estuve ausente de sus vidas de manera obligada esos 20 meses nada más. Son niños sanos. Los tres aman a Dios de una manera increíble. Ellos se sienten tan felices de la obra que Dios hizo en la vida de su mamá y en la de ellos. Varios años han pasado desde aquel día en que Marta tuvo un encuentro cara a cara con Dios. Hoy es una mujer digna de admiración y respeto que reconoce que sólo con Jesucristo se puede superar cualquier adversidad y que sólo Él es capaz de transformar el dolor en alegría. Todo lo que pudo ser una vergüenza en términos judicial, legal y de credibilidad, Dios lo ha convertido en honra. Por donde lo veo es honra y honor de parte de Dios. Sin imaginarme que mi testimonio rompió el mito, abrió la brecha y ha traído tanta inspiración y ha sido una herramienta de evangelización a todo nivel en tantos países. Nunca imaginé que corporaciones seculares me dieran reconocimientos como mujer de impacto, mujer imagen, mujer hispana distinguida del sur de la Florida. Solamente por hablar y publicar las obras de Dios en la vida de una mujer que estuvo a punto de morir y que Dios se reveló a su vida con lazos de amor. Marta comparte un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que pueden estar pasando momentos de dolor y angustia como los que ella, gracias a Dios, pudo superar. Cuando creemos que estamos al filo del abismo, de la muerte, de la desesperación, de la desesperanza, Dios dice no, estos mismos elementos que creen que te van a causar la muerte son los que Dios tiene el poder y la habilidad para convertirlos en herramientas para darte vida y no cualquier vida, sino una vida abundante, una vida con propósito. Afortunadamente Marta pudo encontrar la verdadera libertad y superar la terrible traición que experimentó. Hoy es una mujer completamente nueva, escritora y conferencista internacional que está dedicada al servicio al prójimo. Apreciado amigo o amiga, posiblemente tú también necesitas libertad y una nueva vida. De ser así, llámanos ahora mismo. Queremos ayudarte. Y la marihuana no me gustó, me fascinó. Y la marihuana me llevó a la cocaína, la cocaína me llevó a los famosos ácidos. Y ya estaba yo bien metido. Todavía no se me nota. Enseguida salgo para la clínica. Ya tomé mi decisión. Todo va a salir muy bien. Tú sabes cómo saldré yo. Yo no saldré bien. Yo te noto negar a la oportunidad de vivir. Dios mío, casi la mato. Hubiese sido terrible. Hubiese sido terrible. En nosotros está la posibilidad de cambiar de dirección. ¿Cuántos recuerdos? Siempre que vengo a este lugar, hay cosas que me hacen reflexionar. Si pudiéramos saber cuánta riqueza hay enterrada aquí. ¿Riqueza, abuelo? Son solo huesos descompuestos. Muchos de los aquí enterrados jamás descubrieron sus talentos y habilidades. Esos sueños y ese arte también murió con ellos. No vivas una vida sin propósito. El hombre que estamos a punto de conocer descubrió muy temprano en la vida los talentos y habilidades con los cuales había nacido. Pero lo que Germán Gutiérrez de México no fue capaz de descubrir es que esos mismos talentos le abrirían las puertas a un mundo destructivo y engañoso donde aún los más fuertes pueden sucumbir. Aquí para ustedes su dramática historia. Para Germán Gutiérrez de México, desde su nacimiento, todo parecía felicidad. Mi infancia fue una infancia muy saludable. Fui un niño amado. Pero además, algo lo hacía ser aún más especial. Yo creo que mi verdadera vocación la descubrí muy temprano. Y fui el clásico niño que cada 10 de mayo y fin de año, pues que pase Germancito a declamar el brindis del baño. Y me encantaba ver a las mujeres, a las madres, sacar sus pañuelos y secarse las lágrimas porque me metía en el personaje. Y yo lloraba, ¿no? Al paso de los años, Germán continuó cultivando su talento artístico mientras se preparaba para ingresar a la universidad y así complacer a su querido padre. Mi papá fue el clásico hombre que quería que su hijo estudiara una carrera universitaria y él estaba feliz que yo estudiara Derecho. Pero desde el mero comienzo, Germán comenzó a tener problemas académicos, por lo que decidió cambiar de dirección y estudiar lo que era su pasión. Entonces. Él no sabía, pero yo iba muy mal en mis clases. Y es cuando yo se la suelto. Le digo, papá, lo que pasa es que esto es de tiempo completo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Yo voy a dejar la carrera, en verdad lo siento. Y ahí fue donde se detonó la bomba. De manera que sin la bendición de su padre, Germán aplicó a una prestigiosa academia de arte donde el ingreso era muy difícil. Recuerdo que éramos 3.500 aspirantes, de los cuales nos quedamos 50. Fue como sacarme la lotería. Su padre al inicio se opuso. Sin embargo, poco a poco, su actitud comenzó a cambiar. Y recuerdo que me vio con tanta pasión mi papá. Me quedó viendo con un gran amor y me dijo, está bien hijo, te voy a apoyar. Feliz con ello, un día también descubrió a quien cautivaría su corazón, Emma. Y recuerdo que en esas mañanas coincidíamos en el transporte público y pues cuando la veo, siento ahí en el corazón cosas, cosas bonitas, ¿no? Hacia ella. Con Emma inició un lindo noviazgo y luego de graduarse como actor. Nos casamos, yo feliz, porque logré casarme con mi primer amor, el amor de mi vida. Yo creo que fue tanto el amor que había entre nosotros que a los cuatro meses de que nos habíamos casado, estaba embarazada. Y con la llegada de su primer bebé, llegaron también sus primeras oportunidades para trabajar como actor. Su buen desempeño pronto le abrió las puertas para interpretaciones mayores. Una oportunidad muy importante en mi carrera, que se puede decir que es el parteaguas de mi carrera como actor, en una producción de Carlos Sotomayor que se llamó Imperio de Cristal, donde se me da la oportunidad de interpretar un personaje tipo autista. La fama no tardó en llegar. Esta novela pues es muy exitosa, de hecho en el 95 me dan el premio TV y novelas como mejor actor joven del año. Me dieron el premio La Estrella de Plata como revelación y el premio Bravo también como revelación. Entonces yo estaba como tocando los cuernos de la luna, ¿no? Ya había logrado una exclusividad con Televisa para vivir bastante bien. Pero tras aquel primer éxito ganado, otra propuesta llamó su atención. Una oportunidad de trabajo en un show muy conocido aquí en México que se llamó Solo para Mujeres. Solo que en esta nueva propuesta los desafíos de actuación serían mayores. Se trataba de un grupo de actores con cierta fama que se quitaran la ropa. Era un espectáculo pues 100% sexual. Estados Unidos, Centro y Sudamérica, unas giras tremendas, exclusivo para las mujeres. Recuerdo que lo platicamos mi esposa y yo y la idea era que queríamos juntar dinero para comprar nuestra casa. Y empecé a ver la profesión de mi esposo, pues vi que tenía yo que aprender a enfrentar ciertas situaciones, ¿no? Y con aquella concesión Germán fue contratado, sin embargo. Me da vergüenza decirlo, pero al final de cada show hablo por mí. Todas las mujeres iban a los hobbies de los hoteles a buscarnos. Y al principio pues estaba ahí una tentación tremenda, ¿no? Yo decidí empezar a meter a mujeres a mi habitación y a tener sexo con muchísimas mujeres, ¿no? Y junto a ellas, otras cosas también vendrían. Y la marihuana no me gustó, me fascinó. Y la marihuana me llevó a la cocaína, la cocaína me llevó a los famosos ácidos, ¿no? Y ya estaba yo bien metido. Y sí le preguntaba yo, oye, ¿estás tomando algo? ¿Estás ingiriendo algo? Dime la verdad, no me mientas. ¿Alguna sustancia? No, no, no. Comenzó él a hacer, pues, salidas. Y esas salidas a veces se prolongaban de uno a tres días o a veces hasta semana entera. Y muy pronto, el nuevo estilo de vida adoptado por Gemán comenzaría a tener consecuencias terribles en su hogar. Todos tenemos una historia que contar. Si crees que tu historia de superación pudiera ayudar a otros a encontrar la nueva vida que has encontrado, entonces envía un resumen escrito de tu testimonio a VidadDuraTV arroba cbn.org y deja que tu historia ayude a otros a encontrar la verdadera libertad. Ya regresamos. Llegamos a hablar de divorcio. Yo llegué a decirle que ya no la quería. Y ese momento para ella fue bien doloroso. ¡Romba! 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 ¡Te voy a pegar! ¡Te pego! Dime, ¿buscas algo? Busco amor. Germán ya no podía seguir ocultando la miseria en la cual vivía. Sus talentos de actor no eran suficientes para engañar a su esposa. Por un lado las drogas y por otro la infidelidad. Una realidad de la cual Germán pensaba que no podía escapar. Veamos cómo finalmente logra encontrar la libertad de aquella situación en la cual se encontraba. Aquí para ustedes. El nuevo estilo de vida adoptado por Germán comenzaría a tener consecuencias terribles en su hogar. Empiezan problemas fuertes en mi matrimonio, discusiones. Pero lejos de buscar solución a sus conflictos, Germán se entregó a otros brazos y a otra cama. Empecé a enrolarme en una relación con una mujer divorciada y estaba llevando mi vida, mi familia, mi matrimonio al traste. Llegamos a hablar de divorcio. Yo llegué a decirle que ya no la quería y ese momento para ella fue bien doloroso. Y dolorosa también fue saber la enfermedad de transmisión sexual que Germán contrajo. Era lo del papiloma y ahora lo de las drogas y esas ausencias que él hacía me fueron deteriorando bastante. La relación parecía tocar fondo, pues Emma estaba devastada y Germán parecía ya no pensar racionalmente. Un día en casa yo le dije que me iba a dejar de drogar si ella fumaba marihuana conmigo. Y así lo hizo, sin embargo. Para ella fue una experiencia horrible, dice que se mareó, pero sí fue de las cosas más bajas que pude haber cometido. Frustrado y estando al borde de cometer locuras, una tarde luego de un rodaje. Ese día decidió quedarse conmigo un hombre que se llama Sergio del Real, que acababa de conocer las cosas de Dios, el Evangelio. Y él, con el fuego que tenía en ese momento, empezó a compartirme la palabra del Señor. Sembrando en Germán, un sincero interés por conocer más acerca de Dios. Y también este amigo más adelante los invitó a una reunión. Y eran unas reuniones que hacían en una casa para estudiar la palabra del Señor. Y yo escuché ese día la clase muy atento y al final le dije, yo quiero recibir al Señor. Yo me quebranté muchísimo, de verdad arrepintiéndome de todo corazón de lo que yo había hecho. Y que quería que Dios gobernara mi vida, que me guiara. Eso me dio una esperanza, eso me dio eso que yo necesitaba en ese momento. Yo me acuerdo que abracé a mi esposa, cerramos nuestros ojos, el pastor empezó a orar por nuestro matrimonio. Al paso de los días, y aunque su relación había mejorado, aún no habían asuntos por reparar. Ese pecado oculto de adulterio, y no me dejaba en paz. Yo sabía que tenía que ponerme a cuentas con mi esposa. Y aunque no fue fácil para ella, Emma perdonó a Germán, quien pronto comenzó a evidenciar los cambios que Dios comenzó a operar en su vida. Dejé de drogarme, empezaba yo a ordenarme, ya llegaba bien a la casa, ella ya me empezaba a recibir con comida calientita, ya se empezaba a sentir una armonía en la casa. Después de haber superado sus problemas, Germán y Emma se han dedicado a ayudar a parejas que enfrentan serios conflictos matrimoniales. Hoy, por hoy, tengo el privilegio de ser pastor de una pequeña congregación, la Iglesia de Cristo en Santa Úrsula. Tenemos este gran privilegio, esta gran tarea de poder ser de bendición a otras personas. Al paso de los años, Emma muy alegre cuenta los cambios que Germán evidencia. Es más amoroso conmigo, es muy, muy cercano estar pendiente de mí. Y Germán nos confiesa que, Si Cristo no hubiera llegado a mi vida, estoy convencido que no estaría aquí. A lo mejor estaría tres metros bajo tierra o estaría vagando por las calles, tal vez, no sé. Hoy Germán también tiene un mensaje para todos aquellos que andan atravesando dolores y problemas como él los tuvo. Antes de dar este paso de un divorcio, yo les aconsejaría que se den la oportunidad de conocer a alguien que jamás los va a decepcionar, a alguien que jamás los va a traicionar. Y ese es Dios. El hombre llega a un punto en su vida cuando sabe que está transitando un camino de destrucción y desea escapar, pero no puede, tal como Germán Gutiérrez, la historia que acabamos de ver. Te encuentras en ese punto, apreciado amigo o apreciada amiga, queriendo escapar de una situación que sabes muy bien no puedes resolver. No tienes la capacidad, el poder, la habilidad para escapar de la situación en la cual te encuentras. Bueno, la historia de Germán nos enseñó claramente que al sentirse débil, impotente, él buscó ayuda y la encontró. La encontró precisamente en el único que podía ayudarle, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y él puede hacer lo mismo contigo, apreciado amigo o apreciada amiga, simplemente porque te ama y desea ayudarte, desea darte un nuevo comienzo en la vida, desea hacerte una persona libre. Repito, porque tú no puedes resolver la situación en la cual te encuentras. Ora conmigo entonces en este momento, invitando a Cristo a tu vida. Ora conmigo, dile así, Señor Jesucristo, en este momento yo sé que tú eres el único que puedes ayudarme. Me entrego a ti, Señor, dame la libertad que tanto necesito, dame la nueva vida que tanto necesito. Entre en mi corazón, perdona todos mis pecados y haz de mí una nueva persona. Amén. Si usted oró, yo le felicito. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, escuchó su oración y entró en su corazón. Voy a recomendarle rápidamente que, por favor, busque una Biblia. Es de suprema importancia que usted lea la palabra de Dios y conozca a Dios a través de su palabra. También, por favor, busque una comunidad cristiana, una iglesia, donde se hable de Dios y su palabra. Hay un número de teléfono allí en la pantalla del televisor. Vaya al teléfono y llame ahora mismo. Tome nota del número telefónico. Vaya al teléfono y llame ahora mismo. Tenemos personas esperando su llamada. Personas que están preparadas para hablar con usted y ayudarle si usted lo desea. Queremos ayudarle. Vida Dura está buscando amigos y qué mejor lugar para encontrarlos que en Facebook. De manera que les invito a ustedes, amigos y familiares, a que nos busquen en Facebook y se hagan amigos de Vida Dura. Qué alegría poder llegar hasta ustedes con estas historias, porque yo sé que muchos de ustedes están siendo bendecidos, motivados por tales historias. Gracias por haberme acompañado durante 30 minutos de Televisión Sana, de Televisión que Inspira. Les recuerdo, por favor, visitar nuestro sitio en la Internet, www.vidaduratv.com. También nuestra página en Facebook, leer las reflexiones y hacerse amigos de Vida Dura. Esto ha sido todo por hoy en nuestro programa. Hasta muy pronto. Vida Dura Dura